Atención a esta información de último momento, no venden GNC. En La Plata, Darío Lopreite, te vemos y te escuchamos. Buenas noches, todavía nos llegó el frío frío y ya empiezan los problemas con la provisión de gas. ¿Quiénes los están sufriendo primero? Son las estaciones de servicio que tienen carga de GNC. Aquí en La Plata ninguna, pero escúcheme bien, ninguna está vendiendo GNC. Esta fue la última, es una Shell, que está aquí en la calle 11. Hasta hace un rato había una larga cola. Salió uno de los empleados y les dijo, haciéndole señas, que ya no hay más gas. ¿Qué había pasado? Bueno, Gas Camusi, que es quien provisiona el gas a las estaciones de servicio, les dijo, ya no se podía vender más. Son todas las que tienen el contrato interrumpible. ¿Para qué hacen esto? Bueno, para ahorrar gas, para que lo puedan usar los hogares y también las industrias. Una situación que no se había visto nunca en La Plata, porque ninguna está vendiendo. Por más que, si pudiéramos ver los tanques de reserva de esta estación o de otras, hay gas. Pero Gas Camusi les dijo, no se puede vender más gas. Si venden, se arriesgan a una multa. Sí. El tema también, hay que decirlo, los autos que tienen GNC, por lo general es una fuente de trabajo. Son los que trabajan con las aplicaciones que llevan y traen gente. Pero, por supuesto, Domi, muchos taxistas. Vi remises, bueno, además de cientos de autos particulares, ¿no?, que usan GNC. Bueno, aquí en La Plata empezó el problema. Ya en algunas estaciones, ayer, tengo información de que en Mar del Plata y en Tandil está pasando lo mismo. Ya las GNC dejaron de vender. Y es un fenómeno que va a traer muchísimos problemas, ¿no? Porque se quejan, la Federación de Estaciones de Servicios se está quejando por esta situación. Dicen, ¿por qué nosotros? Y es una situación que por ahora es por tiempo indeterminado. Mañana, por ejemplo, en estas estaciones en La Plata no van a vender GNC. Perfecto. Repití esta información que es muy importante. Y además la extensión que esto tiene allí en La Plata. Darío, esta es información de último momento. Repetimos. Sí, desde hoy no están vendiendo GNC, las estaciones de servicio, aquí en La Plata. Pero también pasa lo mismo, Nelson, Mar del Plata y Tandil, ¿eh? Orden de Gas Camusi, que es la empresa de gas que provee gas a todas las estaciones de servicio. Esto se hace para ahorrar gas, aunque todavía no vino el frío frío. Quieren ahorrar gas para que no haya problemas en los domicilios y tampoco haya problemas de provisión en las industrias. ¿Y qué hace la gente, Darío? No sé si hay gente o no, te pongo en este aprieto, pero ¿van a salir a recorrer alrededor de La Plata? ¿Van a venir a la ciudad de Buenos Aires a buscar GNC? Mirá, es una procesión la que hemos visto, Domi, porque estuvimos por varias estaciones donde la gente va pasando, se acerca aquí a uno de los empleados y le pregunta si hay gas. Le dicen que no. Bueno, va otra. Hace un rato aquí, yo diría más de media hora, había una cola, eran tres cuadras, porque esta se corrió a la voz, esta gel, era la única que estaba vendiendo, estaba despachando gas. Bueno, la gente hizo la cola paciente, estaban acá en estos surtidores, estaban vendiendo gas hasta que de pronto llegó una orden. Dijo, no se vende más gas, empezaron a hacer así las empleadas, a la gente que hacía la cola, que se fueran y la verdad que los automovilistas se tuvieron que ir sin cargar. O sea que gas hay allí, lo que pasa es que se tomó la decisión de no vender más, pero gas hay en la estación de servicio. Nelson, lo que pude hablar con algunas estaciones, estuve en otra acción, por ejemplo, en una YPF, en esta que es Shell, me decían que ellos tienen, pueden llegar a seguir vendiendo, pero hay un tema que cuando exceden el cupo, eso lo está registrando Gas Camusi, y enseguida viene el llamado, puede ser a través de un llamado telefónico, puede ser a través de un mail que les dice a las estaciones que no vendan más. Y atención con esto, ellos saben que si siguieran vendiendo porque hay acá en las reservas, pueden recibir una multa y eso puede ser un problema más grave. Claro, esa es la situación compleja para las empresas que venden GNC, pero hay que entender también, insisto con este tema, es una herramienta de trabajo el auto a GNC, para los que trabajan directamente o los que tienen que abaratar costos en estos tiempos que tanto hablamos, es un golpe al bolsillo también. Sin duda, Domi, sin duda que acá hay mucha gente que hoy no va a poder trabajar, o va a tener que gastar más plata y cargar el auto que lo usaban a gas, usarlo a nafta. Ese es un grave problema que se viene si esto se extiende. Si esta decisión de no vender gas las estaciones de GNC, aquí en La Plata, por ejemplo, se extendiera y hasta ahora, repito, es por tiempo indeterminado, esto puede tener un grave problema para mucha gente que vive de eso. Incluso hay algunas declaraciones acá en La Plata hoy de los representantes gremiales de, por ejemplo, remiseros y taxistas que estaban pidiendo que intervenga la municipalidad de La Plata. para que intervenga, porque como es un servicio público, necesitan que alguien los apoye en este reclamo y ellos puedan trabajar. Es un servicio público, deben trabajar y al no tener gas, muchos no lo van a poder hacer. Darío, esto que vos estás, obviamente es información de último momento, pero en relación a lo que decía Dominique, de dónde se podrá conseguir. ¿Esto que toma La Plata, los alrededores de La Plata también, o todavía no está clara la información de la extensión de este corte de venta? Por ahora, Nelson, es La Plata y alrededores. Acá hay muchas estaciones de servicio, algunas son solo de gas, otras tienen como esta, tienen gas y tiene también combustible. Bueno, ninguna puede vender. Esta es una decisión que ha tomado Gas Camusi. Es un poco inexplicable porque todavía no empezó el frío. Y ya Gas Camusi le está diciendo que no vendan. Y no es gente que estaba pidiendo más gas, no son estaciones de servicio que están vendiendo mucho y que necesitan más gas. No, acá hay una orden para no vender, aunque haya gas acá abajo, no deben vender porque la idea de Gas Camusi es, alguien le habrá dado la orden también, ¿no? Que no vendan para que no haya problemas de aprovisionamiento en las casas y también en las industrias. ¿Camusi depende de provincia de Buenos Aires o del gobierno nacional? ¿Esto es decisión de Isilov o es del Estado Nacional? Es una empresa privada. Privada. Gas Camusi es una empresa privada. Habrá que ver acá también los tipos de contratos, Domi. Evidentemente alguien les ha dado una orden. ¿Te acordás que en los gobiernos anteriores, sobre todo en el último gobierno de Cristina, empezaron estos problemas cuando venía el frío? Pero el frío de verdad... Claro, pero empezaban a que les cortaban el gas, sobre todo a las industrias, para que hubiera gas en los domicilios, ¿no? Lo que pasa es que ahora acá está todo el mundo sorprendido porque dice todavía no hace tanto frío como para que ya empiecen a racionalizarlo. Ahora, Darío, es muy importante esto, por supuesto que estamos trabajando, lo estamos verbalizando, ¿no? Para saber la extensión de esto, porque una cosa es que sea la plata, lo cual es mucho alrededor, otra cosa es que esto se extienda a otros lugares donde Camusi presta el servicio. Así que estamos prestandole mucha atención y tomando esto como dato indiciario y sorprende mucho que se haya tomado la medida tan intempestivamente, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Sí, mirá, lo que me contaban acá algunos empleos de las estaciones que estuvimos, ayer a la tarde ya empezaron los problemas. Ya después de las 2 de la tarde, por ejemplo, me decía un chico de otra estación que tomó servicio, tomó el turno y ya empezaron a estar alertas porque en cualquier momento se iba a cortar el servicio. Y en algunas ya se cortó ayer. Lo que pasa es que, Nelson, la medida se fue extendiendo, no era que eran una, dos o tres estaciones de una misma marca, sino que empezó a ser para todas. Y hoy, ahora, a esta hora, acá no se puede conseguir gas. No hay GNC para ningún auto en La Plata. Ahora, para tener una noción de los costos, ¿qué sale el metro cúbico de gas? Para ver, en diferencia, lo que puede salir el combustible, la nafta, ¿no? Para tener idea de qué costos estamos hablando, que siempre decimos que es mucho más económico andar a gas, a GNC, que a nafta. Acá estoy mirando, Domi, porque me sorprendiste. La verdad, yo no cargo gas. Acá estaba mirando, en esta estación, es 41 pesos o 419 pesos el metro cúbico. Me decía, por ejemplo, el remis con el que yo ando, que hoy llenar un tanque de gas son algo así como 6.000 pesos, pero claro, no les rinde como el combustible. El que carga gas tiene algo así como 100 y pico de kilómetros para andar. Claro. Con lo cual también se quejaban, nos decían hoy, que el precio del metro cúbico de gas ha ido aumentando, ¿no? Más allá de esta decisión, de este problema. Incluso hoy deslizaron aquí en La Plata los sectores que están preocupados por esta situación, que esto es una medida para que después venga el aumento del gas. Ah, puede ser. Es una medida que se toma para presionar y para que haya... Bueno, pero esto no es oficial, lo dicen quienes quieren cargar y no pueden y saben que en otros momentos esto pasó ya. Claro. Mirá, ahí va un taxi, a ver si le podemos preguntar. A ver. Perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Venías a cargar? Sí, pero no hay. No hay. Me dijo el plasero que no había. ¿Habrás recorrido ya estaciones? Sí. No hay en ningún lado. ¿Cuándo cargaste por última vez? Hoy a la mañana justo en esta misma estación. Porque esta era como la última, ¿no? Sí. Y supuestamente estaban diciendo en 22 y 72, pero tampoco. 22 y 72, hay otra estación, te dijeron ahí y no me diría que te fuiste hasta ahí y no había. No había. No hay en ningún lado. Bueno, pero vos sos taxista, ¿no? Acá está, 955 acá de La Plata. Y ahora, ¿cómo haces? ¿Tenés un poco de gas todavía? Sí, todavía quedan tres luces. Ah, acá está. Mirá, Domi. Ahí, Nelson. Ahí tiene. ¿Cuánto gasta? ¿De marca que tenés? Tres luces. ¿Cuánto es eso? Más o menos. Y puede ser 100 kilómetros en total. ¿100 kilómetros con eso que tenés? Sí. Pero ya mañana, por ejemplo. Si hay, mañana se cargará otra vez. ¿Y si no hay? ¿Cuánto es? No se saldrá a laburar. Sacaste la cuenta, vas a tener que cargar combustible. No. Y a nafta no anda este. A nafta no anda. A nafta no anda. Es decir, sí o sí. Para el auto. ¿Cómo tomas esta decisión, no? Porque la verdad que ha sorprendido a mucha gente esto de que no puedan cargar, ¿no? Sí, la verdad que sí. No estaba al tanto enterado. Supuestamente habían dicho que gas no están cargando por el tema del frío. Sí. Bueno. Y debe ser quinerista. Pará, pero esto es oficial, ¿no? Dicen que para racionalizar por el tema del frío están empezando a no cargar GNC. Ahora están pagando ustedes, ¿no? Los que trabajan con el auto, con GNC. Sí, ahora... Perdón la palabra, pero nos caga a nosotros. Claro. Gracias. Muy amable. Trabajan con él. Bueno, él es solo un ejemplo. Como decíamos, Domi Nelson es un taxita, pero también podríamos hablar con algún remisero que se acerque y que generalmente usan el auto a gas. Correcto. Bueno, ellos son los más perjudicados, ¿no? Estaba chequeando la información, por eso estaba mirando el celular. Esto es para averiguarlo, ¿no? Porque algunos están esgrimiendo la necesidad de averiguar si no ha habido una falla o un problema con el transporte del gas desde Vaca Muerta también, ¿no? Claro, porque supuestamente Vaca Muerta, Nelson, iba a proveer de gas natural a toda la Argentina. Ni siquiera íbamos a tener que salir a comprar ni a Bolivia ni a nada. Así que estoy chequeando hoy en algunos portales si está, por lo menos esto es algo que algunos voceros de cámaras de gas están diciendo o escribiendo para prestarle atención, ¿sí? Bueno, estaremos ampliando, Darío. Gracias. Si no querías hacerla más larga. ¿Cómo?